Bueno, pasó el clásico y ahora tenemos que hablar ya, Félix, de la Superliga. La Superliga que ayer presentaron el Ficture, obviamente discutido por muchos clubes, pero es lo que una consultora de los Estados Unidos pudo, un software traído de Estados Unidos, bueno, más o menos acomodó las fechas de acuerdo a las necesidades y a lo que se tienen que jugar aquellos equipos que están sobre todo en competencias internacionales. ¿Quiénes se quejan? ¿Los más grandes? No, se quejó Racing, se quejó Racing porque, no porque tenga que venir dos veces a Tucumán, sino porque Racing tiene ante River un partido por octavo de final de la Copa Libertadores y según Racing sostiene que les programaron dos viajes en el medio de esa eliminatoria con River. A Tucumán los viajes. A Tucumán la primera fecha. Con Atlético y después con Samadhi. Y después, no, 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 claro, o sea, Racing va a venir dos veces a Tucumán, es el único grande que va a visitar Tucumán dos veces. Pero se quejó el Chacho Coudet porque le programaron precisamente dos viajes a Racing en el medio de esos partidos con River. Sobre todo las primeras tres fechas. La primera jornada ante Atlético acá en Tucumán y la tercera fecha Racing debe viajar a Paraná para jugar ante el Patronato. Muchos viajes. En viajar, Marcelo, qué sé yo. A Tucumán tenés una hora y media de avión y a Paraná mucho menos. Sí, la verdad que no es tan extenso el viaje, no dura tanto el tema de toda la logística, ¿no? Tenés que prepararte y todo eso. Por ahí, un viaje, yo comparto, me parece. Tendría que ser, tendrían que estar en igualdad de condiciones, digo, con River. Pero es muy difícil hacer todo perfecto pensando en el partido que tienen ambos por otro torneo. Es que es complicado. Son muchos equipos, Marcelo. Claro, son muchos equipos. Bueno, acá tenemos la primera fecha. A ver, fíjate, ¿cuáles son los partidos más atractivos? Boca con Talleres, el campeón frente al subcampeón. Tenemos Huracán River. Cierto, ¿no? Subcampeón Talleres. Claro, Talleres fue subcampeón. Sí, sí, tiene un nuevo técnico ahora, Juan Pablo Botwoda. Huracán River. Bueno, independiente San Martín de Tucumán, el debut del Santo, ¿eh? Pero esta fecha ya fue postergada porque el Rojo debe ir a Japón a jugar la Copa Suruga. Bien. Así que San Martín va a debutar ante Unión en la segunda fecha. En la segunda fecha. Así que va a debutar dentro de todo como local el Santo, pero en la segunda jornada. Gimnasia con Argentinos, Lanús con Defensa y Justicia, Tigre San Lorenzo del Magro, Vélez Arfil ante Newbels, Rosario Central Banfield, Unión con Aldo Sibi, Patronato Colón, un duelo prácticamente clásico. Sí. Vos sabés que tenés el túnel subfluvial que separa las dos ciudades, Paraná y Santa Fe. Atlético Tucumán con Racing. Atención con ese partido, porque Atlético debe jugar, va a estar jugando antes del debut de la Superliga, va a estar jugando con los colombianos. ¿Cuándo juega el 6? Es un día jueves. ¿Jueves 6? El jueves 8. ¿8 de agosto? 8 de agosto. Bueno, estimo que deben programar ese partido para un domingo. ¿Jueves 8 de agosto? Sí. No te digo lunes, pero más tardó un domingo seguro. Atlético con Racing. Belgrano con San Martín de San Juan y Godoy Cruz con Estudiantes. Esta es la primera fecha de la Superliga que arranca el 10 de agosto y que va a finalizar el 15 de diciembre o el 12 de diciembre, entre el 12 y el 15, con la jornada número 15. Tenemos otra placa. Vamos a ver las primeras 5 fechas de los tucumanos. Perfecto. Bueno, Atlético por un lado, San Martín por el otro, como pueden ver. Bueno, acá está la única jornada donde San Martín y Atlético comparten clásicos con grandes, ¿no? Fíjate, en la primera fecha Atlético recibe a Racing y San Martín visitante de Independiente. ¿Después no sucederá lo mismo con River y Boca? No, no, ¿sabés que no? Bueno. Y creo que solamente con Banfield Lanús, pero bueno, es un clásico menor. En la segunda fecha Atlético va a visitar al poderoso Defensa y Justicia y San Martín va a jugar ante Unión de Santa Fe como local, lo que sería el debut. El debut de San Martín en la Superliga. Tal cual. Perfecto. Tercera fecha, mirá. Atlético local de Colón, San Martín visitante de Rosario Central. En la cuarta jornada, Atlético visitante de Newgles y San Martín local de Gimnasia. Son partidos donde ya son partidos de seis puntos, frente a Gimnasia seguro. Porque Gimnasia está peleando el descenso, va a pelear el descenso este año. Y ante Unión también, ¿eh? Ante Unión también. Fíjate que tiene dos partidos de local con equipos que va a pelear seguramente ahí el tema de la permanencia. Bueno. Quinta fecha, Atlético recibe a Tigre, que también tiene el promedio más complicado para el arranque. Lo va a tener como local el tecano. Atlético también comienza, arranca el torneo mirando muy de cerca el descenso. También, ¿no? Los promedios en todo caso. Sí, 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 sí. No hay que negarlo, va a estar dentro de lo que va a ser la lucha por la permanencia del equipo de los dos tucumanos. Y San Martín ya está alineando. Y San Martín visitando a Vélez. Que dentro de todo Vélez también está con un promedio algo ajustado, complicado. Lo vimos jugar ante Central Córdoba. Bueno, no es el Vélez de otros años, es un Vélez ganable. Pero hay que correr, tiene muchos chicos. Y sin decir si el comienzo es positivo, es negativo, porque bueno, hoy el pueblo está tan parejo y claro. Hay que jugar con todos y por ahí no es garantía tampoco recibir equipos chicos que vienen a Tucumán y se complican, ¿no? Claro. Y se sacan puntos. Y se terminan ganando, es verdad. Bueno, este es el cruce de San Martín y Atlético, Atlético y San Martín con los cinco grandes. Con los cinco grandes, los vamos a compartir. A ver, bueno, Atlético va a recibir a Racing. Bien. Va a visitar a San Lorenzo. Va a recibir a Independiente. Bien. Va a visitar a Boca en la Bombonera y va a recibir a River. Es decir que Atlético recibe a Racing, a Independiente y a River. River el año que viene. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo lo digo para los tucumanos. Y por el tema de la recaudación también, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasa con San Martín? ¿Cómo va a tener el cronograma de partido San Martín con los grandes? Visitando a Independiente. Va a recibir a Racing, va a visitar a River, va a recibir a Boca. Qué partido. Y va a tener a San Lorenzo también. Sí. Es decir que los cinco grandes van a pasar por Tucumán. Sí. Independiente con Atlético, Racing con los dos. Racing con los dos. River con Atlético, Boca con San Martín y San Lorenzo con San Martín. Los cinco grandes lo vamos a tener. Qué lindo. Qué buen momento del fútbol tucuman. La verdad que sí, hay que aprovecharlo y hay que sacar un poquito, Marcello. Bueno, porque estaba viendo que las tres últimas fechas del campeonato ya para el año que viene, porque el campeonato se termina el 8 de abril. Sí. Sí. Termina ese campeonato de primera división y automáticamente arranca un nuevo certamen que ya lo va a presentar la Superliga y AFA, que se va a denominar la Copa de la Liga. Algo parecido a lo que es la FA Cup de Inglaterra. Ahora, ¿y la Copa Argentina? La Copa Argentina va en paralelo a todo esto. También se va a... La Copa Argentina termina en diciembre. Ah, bien. Sí. Y arranca después con el formato, cuando no seguís, pues primera arranca para el segundo semestre. ¿Se suma un torneo más? Se suma un torneo más que va a ser algo distinto, digamos, pero que seguramente va a tener algo atractivo. Claro. Antes de ir a las tres últimas fechas, lo más importante. Clásico. El clásico Tucumán. El sorteo determinó de que sea Atlético Tucumán. Fue por sorteo. Aclaremos eso. Porque muchos decían... Ah, vos volvás. No sé si sorteo. No, no tiraron la moneda. Vos tenés tus dudas. No se acomodaron ahí. ¿Y vos qué crees? ¿Por qué Atlético? No sé, la verdad. ¿Por qué habrán elegido? No sé, la consultora de los Estados Unidos determinó que sea Atlético el local. Bueno. A ver, ¿qué representa? Para San Martín la ventaja es tener un viaje menos. Claro. Obvio. Y para Atlético la recaudación. Exacto. Y jugar contra un rival que seguramente va a ser competitivo en la permanencia, tenerlo como local. La fecha, 30 de noviembre al 3 de diciembre. Sí. Ese fin de semana. El 30 es viernes. Bien. Obviamente sábado 1, domingo 2, lunes 3. Entre el viernes y el lunes de 6 de diciembre. Supongo que entre el sábado y domingo se va a programar ese partido. Uno estima que debe ser el domingo y estaríamos ya en época de verano. Bueno, seguramente después de las 5 de la tarde, ese partido en la cancha de Atlético Tucumán. Y por último, las tres últimas jornadas de San Martín. Boca. Boca. Boca en Ciudadela. Sí. Estudiantes en La Plata y San Lorenzo en Ciudadela son tres rivales fuertes para el cierre de la temporada de San Martín. Más si necesita los puntos, Marcelo. Esperemos que no. Y Boca siempre pelea campeonato, San Lorenzo siempre pelea campeonato. Esperemos que llegue tranquilo San Martín. Ojalá. Digo, con el promedio. Esperemos que se llegue. Así que bueno, ya está todo listo. Quedan un par de semanitas y tendremos la Superliga de Primera División en acción. Bien.